El palomense Andrés Pereira jugó las finales del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón con Inves 74, equipo con el que también disputó el sudamericano de esta disciplina deportiva. Sí, se dio este año que con el cuadro que estuvo en Melo allá, Inves 74, logramos llegar a la final. No se nos dio el resultado en la final, que lamentablemente por una lesión no pude jugar casi. Y sí, después sí, la experiencia linda de ir a Bolivia, un sudamericano donde estaban los mejores cuadros, aunque uno no pudo ir, pero había seis jugadores campeones del mundo jugando en el campeonato, con los cuales pudimos tener ahí un acercamiento, una amistad. Entonces, esas cosas lindas que te quedan como experiencia y como aprendizaje también para seguir en un par de años más que me quedan por jugar, para seguir aprovechando de aprender de los más experimentados en esto. Para Inves 74 y el fútbol de salón de nuestro país, fue muy importante la participación en Bolivia, ya que se logró recuperar el segundo cupo que se había perdido para Uruguay en esta disciplina deportiva. Uruguay había perdido un cupo de clasificación el año pasado por salir último, y este año logramos salir quinto y ganarle a Brasil y recuperarlo, así que para el año que viene volvemos a recuperar los dos cupos y al ser segundo volvemos a viajar. Nos toca de nuevo ir, parece que en Fortaleza Brasil, así que un poco mejor. Y otra nueva experiencia que vamos a tener para sumar, si Dios quiere, pues sí, sí, voy. Pereira nos contó cómo se dio su llegada al equipo de Inves 74. Se da por medio de Dodo, un compañero que es golero, que la verdad es un golero excepcional, que fuimos juntos, hicimos juntos la preparación para el Mundial de España, él quedó fuera de la lista y a raíz de eso se va de Jave, llega a este cuadro Inves y se hace referente ahí, y él me llama este año para acompañarlo, después el dirigente también, y llevamos un acuerdo y me fui para allá. Encontré con un cuadro parecido acá, que salen las cosas a pulmón, entre gente que quiere mucho al cuadro, un cuadro de barrio, Inves 74 son unas viviendas que tienen un gimnasio y allí se formó el cuadro y hasta el día de hoy lo siguen llevando adelante, pero la diferencia, el apoyo, lo que más me sorprendió es el apoyo de la intendencia y del gobierno en Cerro Largo hacia el deporte, nosotros teníamos todo, desde camionetas pagadas para poder salir a jugar, o desde agua, todo pagado por el apoyo de la intendencia, que es una diferencia que sin duda hace que lo económico sea más fácil para los cuadros. Con Inves 74 disputó las finales del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, frente a su ex equipo, Jave, de 33. Por suerte, la verdad que quedé con una relación muy buena con todos los compañeros y los dirigentes y todo, entonces desde la semana previa ya había cargada, había apuesta, pero sí, después cuando el miércoles antes de la primera final me desgarro en una práctica del Rocha, ya lo viví diferente, más que vivirlo lo sufrí, no poder jugar en una final que hace tanto esperaba, me mató psicológicamente, pero bueno, la vivían, después se dio a que perdimos, no pudimos festejar, pero teníamos el sudamericano a dos semanas, entonces no teníamos mucho tiempo para lamentarnos y eso hizo que no oliera tanto la espina.